Esta es la antigua estación de ferrocarril ¿Aquí es donde se cargaba el acero? Aquí se cargaba los locomotores con agua Aquí se cargaba los locomotores con agua Aquí se cargaba el río Las Pompas Aquí se cargaba los locomotores con agua El puente, las pompas Así se cargaba los items con agua